Bueno, sea como sea, nosotros estamos prontos acá, ¿cómo andan para cocinar junto a ustedes? Hoy un plato que me encanta porque queda muy rico, es sumamente fácil, por supuesto, y contiene carne, carne en forma de bife, que le vamos a hacer una salsa, una salsa muy especial y que se lo presento a continuación. Hoy los vamos a convidar con unos bifes con salsa de salvia y sabora. ¡Qué combinación divina! Son re fáciles y no saben lo rica que queda esta salsa, ¿eh? Una salsa que se prepara in situ y hoy va acompañada con una ensaladita de papas y tomates, muy rica también. Bueno, lo primero que vamos a necesitar es un kilo de bifes de nalga, dos cebollas de verdeo que ya tengo ahí picaditas, hojas de salvia, ahora vamos a hablar de la salvia, 200 mililitros más o menos, qué decirles, de vino blanco, otros 200 mililitros de caldo, dos cucharadas de sabora, dos cucharaditas de almidón de maíz, apenas un toquecito de sal y pimienta, y aceite como para arrancar la cosa. Y acompañamos con las papas al natural y unos tomates cherry. Vamos a hacer una ensaladita bien rica y muy fresca que va a acompañar esta carne tan sabrosa. También es liviana, ¿eh? Parece de repente un plato como muy cargado y sin embargo lo único que tiene cargado es sabor, porque está buenísima. Bueno, hoy cocinamos bien fácil, ¿eh? Bien fácil, pero nos lucimos. Y me gustan estos platos que son como, como que aparentan más de lo que son, ¿no? Porque hay veces que viene bien también, este, si bien es muy sencillo, digo, viene bien como llenar el ojo. En la casa de uno, cuando uno cocina todos los días, eso es tan importante. Seguramente muchos en sus casas se van a sentir identificados con esto, los que somos encargados de alimentar a nuestros familiares, a la gente que vive ahí en la casa de uno, ¿no? Nos sentimos identificados con eso, seguramente. Bueno, ¿cómo empieza esta receta? Facilísimo. Primero que nada voy a arrancar prendiendo la cacerola, donde vamos a empezar a dorar estos bifes, que ahora los vamos a cortar. Ahí. Cacerola prendida, fuego moderado por lo menos para arrancar, apenas una gotita de aceite. Cacerola prendida, ya tengo la otra con agua hirviendo, donde vamos a cocinar las papitas, pero eso en un minutito, ¿eh? Carne. ¿Qué carne vamos a usar para el día de hoy? Nalga. ¿Vieron la nalga que compramos para hacer milanesas usualmente? Digo usualmente porque es como lo más común, ¿no? Bueno, hoy lo vamos a transformar en unos bifecitos hiper tiernos y muy, pero muy sabrosos. Mirá lo que es ese pedazo de carne. Imponente, ¿eh? ¿Y ustedes sabían que esta es la semana internacional del hierro? Sí, el hierro como mineral, sí, como mineral primordial de la salud de todos nosotros, ¿no? Sí, nosotros nos vamos a ocupar especialmente hoy de esto, porque ya sabemos que la carne contiene el tipo de hierro que ayuda a mejorar tu salud y a que todo, es esa cosita, porque es muy pequeño, ¿no? Es un mineral, es un micronutriente, pero es esa cosita que tiene que estar presente para que todo lo demás funcione bien. A cualquier edad y en todos los momentos de nuestra vida, pero en los niños, es básicamente mucho más importante, porque, claro, están en pleno crecimiento y en pleno desarrollo, ¿no? Así que, bueno, ya saben, pero pueden saber mucho más aún. Si entran en la web de INAC, ahí van a encontrar mucha información de valor sobre este tema y sobre muchos temas más también. Es www.inac.ui. Facilísima. Entren ahí y van a poder enterarse sobre esto y un montón de cosas más muy interesantes. Bueno, yo pedí un trozo de nalga entero, o sea, pueden pedir directamente los bifes, pero si van a la carnicería o en el súper o donde compren la carne, si van y piden bife de nalga, ojo, porque el carnicero, la carnicera, puede pensar que son para hacer milanesas, y no, son para hacer estos bifes. Y para estos bifes vamos a necesitar que sean bastantes más finitos, bastantes más finitos. Entonces, ya, si no, pedí de hecho un trozo y listo. Y acá es donde los vamos a cortar con la cuchilla bien afilada. Lo voy a cortar al revés para que ustedes lo vean, o sea, al revés de como a mí me quedaría más cómodo, ¿está? Vamos a cortar. ¿Vieron qué? A ver, esto no importa. No importa, me refiero a que lo pueden hacer de cualquier manera. Yo les sugiero cómo lo hago yo, pero en realidad. Si ustedes ven la fibra de la carne, ¿ven que ahí se ve claramente que está así a lo largo? Acá se ve mejor, ¿ven? ¿Lo ven a lo largo? Bueno. Lo que vamos a hacer es cortar los bifecitos así, como chanfliaditos y pequeños. Pequeños y finos, ¿está? Entonces, vamos ahí. Claro, estoy haciendo al revés de lo que les estoy diciendo. Ahí, bien finitos, bien finitos. No, yo para milanesa uso bife más grueso, porque no me gusta la milanesa tan finita. O sea, ¿a ustedes así les gusta la milanesa? ¿Puro pan rallado? Si no, no, no. Así. Paren que ahora lo voy a hacer a mi lado para que me quede mejor a mitad. O sea, esto lo pongo para mi lado. Y acá empiezo a bifetear, no, a filetear para el otro lado. Siempre con cuidado, con la cuchilla bien afilada. Y acá, si vos ves que se va poniendo el diámetro cada vez más grande, cortalo antes. O sea, para sacar bifes más pequeños. Queda mucho mejor, ¿eh? ¿Está? Y acá, y sacás dos de cada una de las rodajas. ¿Me explico? Claro, a esto es a lo que voy. Miren, si yo corto acá el bife entero, me va a quedar más grande. Si lo corto hasta la mitad, ¿ven? Me queda más chiquito. Y después reengancho el corte de la mitad para abajo. Son nada, mañas. Mañas que cada uno va agarrando a medida que va pasando el tiempo. Y si, las mañas se trasladan a todos lados. ¿O qué se piensan? Claro que sí. Ah, no, yo en unos años, no saben lo que voy a hacer. Me lo imagino. Ustedes se imaginan. Vale, hablando de años. Que yo sé que hay muchos televidentes fieles, fieles, fielísimos a este programa. Y que la verdad que yo me doy cuenta porque son personas que de repente tenemos contacto a través de las redes hace mucho tiempo. Bueno, pero ¿a qué voy con todo esto? Que la semana que viene, sí, señores. La semana que viene, este programa cumple nueve años. Nueve años ininterrumpidos. Nueve años en forma en vivo, cocinando con ustedes, en vivo, sin parar, sin parar, nada, ni en verano, nada, ¿eh? Obviamente que yo me he tomado licencia, claro, pero hay que decir, el programa, dale que te dale. A no ser cuando hacen las conferencias de prensa a las 12, siempre estamos nosotros. Eso es brutal, claro. A mí me parece increíble, nueve años es un montón. Piensen en todo lo que pasa en la vida de uno en nueve años. Es mucho. Es un tercio de mi vida. ¿Cuántas recetas? Mirá, tendríamos que calcularlas. ¿Tenés calculadora ahí, Andresito? No, esta semana, ayer, miércoles, yo planifiqué la semana 437. A eso, multiplicarlo por 5 y nos va a dar el número a proxy de, ¿cuánto? 2.185. O sea, ese número no contempla los programas que han salido repetidos. O sea, las licencias, los feriados no laborables, esas cosas, no están contempladas. O sea, que son mucho más de 2.185 programas. Imponente. No, pará, no quiere decir que no haya repetido recetas, claro que sí. A ver, por favor. ¡Ay, por favor! Por favor, el no vidente que está arriba, por favor. Él no ha repetido recetas en su casa. Nueve años cocinando cosas diferentes todos los días. Te quiero ver, Martita. ¡Ay, por favor! Por favor, claro que he repetido recetas. Algunas con variantes, otras repetidas, así tal cual. Y bueno, como la vida misma en la casa de cada uno. Por favor. Bueno. Todo eso. Paren, todo eso, y lo vamos a festejar, por supuesto. Es el viernes que viene. Ese mismo día, el 8 de septiembre, hace 9 años, arrancaba este programa. Bueno, no voy a cortar más porque así empiezo a cocinar esto y vamos a hacer como una demostración. Ustedes cortan todo lo que necesitan en función de qué, cómo calculan las porciones en algo así, en gramos. O sea, más o menos calculen unos 180, 150 gramos de carne por persona y ya está. ¿Estamos? Esto es una manera de calcular las porciones. Cuando es una... En este caso, que los bifes en sí van a tener básicamente carne, o sea, no tienen nada, no tienen ningún agregado de nada, lo calculamos así muy sencillamente. ¿Está? El acompañamiento va por otro lado, así que es muy fácil de calcularlo. Bueno, ya está. Con esto me va a recontradar para mostrarles a ustedes cómo empezar este plato que me fascina por lo rico y fácil que es. Ya se los dije. Rápidamente, una enjuagadita de manos. Ahí, ¿sabes lo que me encantaría? Tenemos que ver cómo implementarlo. ¿Está en la televidente de Colón arriba? Sí, siempre. Ya sé. Bueno, ¿sabes lo que me encantaría? Y me lo juego a decirlo así al aire porque sé que hay muchos televidentes que se van a identificar con esto que voy a decir. Me encantaría que ustedes también participen de este festejo, de este festejo, digamos, simbólico, porque el festejo va a ser un programa acá como todos los días, pero con la salvedad de que vamos a celebrar los nueve años. Bueno, me encantaría que ustedes televidentes nos hagan saber, ya sea con videítos, que me lo pueden mandar a mí, a mi Instagram, me lo mandan por mensaje privado porque si no no tengo cómo descargarlo, ¿está? Arroba Cata de Palleja por mensaje directo. Mira que yo los veo, ¿eh? Me mandan un videíto que tiene que ser corto, cortito, solamente diciendo qué receta de estos nueve años a ustedes les ha... No es decir salvar la vida porque es un montón, pero por ejemplo, que hayan adoptado como parte de la cotidianidad de la cocina. Tiene que ser muy cortito, diez segunditos de video. Tal receta, ¿está? Saludos para fulano, saludos para pengano, no. Solamente a mí la receta que me ha funcionado mejor o con la que ahora conquisté a toda mi familia o no comían brócoli y con tal receta lo logré, eso es lo que quiero que hagan, ¿está? ¿La ven viable ustedes o no? Y después yo se lo paso a la televidente de Colón y la televidente de Colón los pasa al aire. Yo acá ya sé que la puse a ella en un compromiso, pero me la juego. Si no, hay que estar nueve años acá. Bueno, miren, vamos agregando los bifes a la cacerola que ya está caliente. Los vamos a separar y como está caliente los vamos a dorar rápidamente. Este doradito ahora del inicio es muy importante. Ustedes sabrán que la nalga es un corte hiper magro, de hecho miren el color que tiene esta carne. Ven que prácticamente no tiene beta, no tiene grasa intramuscular. Muy bien, eso es muy beneficioso, por supuesto para la salud ni hablar, pero tiene la particularidad de que no es hiper hiper tierna. Hay que cocinarla o muy poco o muy mucho, ¿está? Entonces esa es una decisión que ustedes deben tomar. Ahora el dorado lo tenemos que hacer sí o sí, ¿eh? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Así, ahora en este mismo momento. Vamos a dorar estos bifecitos. Y acá mismo, luego que eso suceda, empezamos a agregar todas las cosas que van a hacer que este plato sea único, está delicioso y espectacular. Tremeundo. ¿Qué cosa? ¿Vos tenés alguna receta, Gonzalo, asociada a este programa, por supuesto, ¿no? Que digas, no sé, empezó a ser una receta de cabecera o algo así. Piques. Piques, piques. Más que recetas, piques, dice. Bueno, vamos a afrontar el resto de los componentes. Tengo, mira, Nico Gómez me dice la carne trenzada. ¿La entraña, Nico Gómez? ¿La entraña trenzada? Esa es una receta que aprendiste acá y que la haces ahora en tu casa. Ay, qué lindo. Bueno, tengo cebollita de verdeo, bien picadita, está repotente. No sale el aroma que tiene esto, se siente de todo el canal. Sí, de la esquina también se siente. Lo vamos a usar ahora. Y por otro lado, un toque distinto que le vamos a dar a esta salsa y que combina, pero también con la sabora, es la salvia. Las hojitas de salvia. Tengo acá hojitas de salvia frescas que las voy a sacar de la ramita. Es una hoja muy tierna, si nunca probaron. Es deliciosa, es muy suave. Así que les recomiendo que la prueben. No es para nada invasiva, pero tiene un sabor muy especial. Con las pastas queda muy bien también. Lo que voy a hacer es sacarla. Tiene una rama gruesa, ¿eh? No es como el perejil de repente, es un palo. Así que las sacan a las hojitas de la rama y las vamos a picar, ¿ah? No van ahora inmediatamente, pero en breve ya las vamos a utilizar, ¿ah? Si no tienen salvia, no les interesa probar, no quieren, pueden usar otra hierba fresca como orégano. Por ejemplo, orégano y sabores ya sabemos también que quedan muy, pero muy bien. Digo sabores porque es el otro toque que le va a dar a esta salsa el carácter, le va a dar la personalidad. Ah, bueno, pará, Mariana, la televidente de Colón, las galletitas, dice. ¿Qué galletitas? Las de avena. Ah, porque ella le prepara eso a sus hijos para llevarse a la escuela. Muy bien, las de avena y almendras, me dice. ¿Nicolás el pelado? El amigo de Gonza, Nicolás el pelado. Ah, ella hace la torta de mandarina. La torta de mandarina, sí. Muy bien, esto está listo. Vamos a picar acá. Me gustaría saber a nuestro director qué receta tiene, así que le haya gustado. El omelette surprise. Churro relleno, sí nunca hice churro relleno yo. Churro relleno no hicimos, Gonzalo. Estarías mirando otro canal vos. Sí, churros, nunca más. No hagan churros, no hagan churros. Ya sabes cuál me gusta de la tuya, el arroz con leche. ¿Arroz con leche? Ah, el arroz con leche. Esa es la receta de mi abuela, Gonzalo. ¿Qué tenemos dos? Sí. Qué rico. Bueno, todo lo que tenemos... A ver, frutti. Me encantaría saber frutti. Segura, mirá, sin escucharlo, sin escucharlo, ya me imagino que la receta favorita de frutti tiene carne y panceta. Seguro, nunca una verdura... ¿Eh? Pensá, pero decime una de verdad. No me digas de... Una de verdad que hayamos hecho acá, que hayas probado, que te haya gustado. Dale. Tenés dos minutos, frutti ya. Ah, las patitas de pollo. Es verdad. Bueno, miren qué lindo que luce esto. Estás para comer así ya, ¿eh? Sí. Bueno, ahora que esto está doradito, que ves que hay como cierto juguito ya, pero no es agua, ¿vieron? Es el juguito de la carne que está todo dorado. En este momento, ahora agregamos la cebollita. Si ustedes tienen una sartén o una cacerola que no es tan amplia como esta, pueden retirar los bifecitos, aunque no estén del todo el todo cocidos. Igual la carne, vieron que hay unos puntitos rosados que está bien. Les decía, pueden retirar la carne de la cacerola para que quede una superficie más amplia, caliente, ¿está? Y ahí poner la cebollita y después volverían. En este caso, como tengo una cacerola bien grande y que distribuye el calor súper parejo, no es necesario. Ah, y mirá, ahí vamos con la cebollita. Obvio que la cebollita de verdeo puede ser sustituida por cebolla común o cebolla colorada. No habría ningún tipo de inconvenientes. Bueno, muy bien. Entonces, tengo la salvia ya picadita. El almidón, miren lo que voy a hacer con el almidón. Lo voy a disolver con un poquito de vino en frío. Puede ser agua directamente, ¿eh? Pero si tenemos el espirituoso, ¿quién somos nosotros para sacar el espirituosismo de la receta? Ahí. Mezclamos el almidón, que es lo que le va a dar esa cosita como espesa a la salsa, ¿eh? A último, ultimísimo momento. Ultimísimo momento. Ahí está. Ya lo dejamos listo. Muy bien. Lo que vamos a esperar, ahora esto ya me lo dejo a mano también. Lo que vamos a esperar, ahora es que la cebolla se cocine, nada, unos segunditos. Y ahí agregamos la salvia. Pero ojo, porque la salvia no podemos permitir que se nos queme, ¿eh? O sea que la controlamos de cerca. ¿Ven que en todo momento tengo la superficie de calor? En este caso, la cacerola. ¿Ven que está como sequita? Todo esto se va a traducir en una salsa amarronada, una salsa bien con color madera, ¿vieron? Una salsa linda, cremosa, suavecita, pero con un lindo color, ¿está? Acá vamos con la salvia. Y acuérdense de lo que les dije. La cantidad de salvia es la que ustedes quieran, ¿está? Si no conocen la hierba, nunca la han usado, prueben un poquito para ver qué tanto les puede llegar a gustar. ¿Ok? Y así se manejan con todas las hierbas. ¿Tenemos mensajes de los televidentes? Ahí tengo el secretario, ahí el secretario virtual. A ver, pasame, Gonzalo, mensajes. Graciela Goñi. La receta que le salvó fue el pastel de vegetales todo en uno. Bueno, eso me tienen que mandar con un video, ¿está? Me lo mandan al Instagram de Gonza también, pero por favor te pido mirarlos. Mirá los mensajes y guardá el video, guardálo. Un videíto que diga, hola, soy fulana o fulano y la receta que me salvó, o la receta que me gusta, o la receta que hago siempre, o la receta que no me gusta también. Ojo, ¿eh? Puede ser la receta que intenté y no me quedó. Puede ser. Acá está todo permitido. Bueno, miren. No, por eso lo vamos a filtrar nosotros, no van a mandar video con, chéguese, con un poema, no. Es clara la consigna, Gonzalo, no confunda, es muy claro. Bueno, miren, esto está pronto para recibir... ¡El vino! ¡El vino! El vino blanco vamos a usar hoy, ¿eh? Una tacita, más o menos. Sigo con el fuego fuerte, pero lo hacemos ahora justamente para que el vino sea el que levante todo ese juguito, ese pegotito de la carne. Esto queda tremendo. Escuchen una cosa, si quieren adaptar esta receta para los niños, en realidad la teoría diría que el vino evapora todo el alcohol y que no queda nada acá. Entonces, esto sería un plato apto para niños, ¿está? Ahora, si igual, así todo, les da como un poquito de temor, digamos, pueden no utilizarlo. Y nada más, si solamente usamos el caldo y listo, les va a quedar tremendo, sí, les va a quedar tremendo igual. Bueno, miren, como esto está tan caliente ya, esa ebullición sucede muy rápido, ¿eh? Entonces, ¿qué voy a agregar ahora? El otro toque especial de nuestra receta. Que ya se lo imaginan, se los he nombrado muchas veces, ya lo conocen en todas las casas de está, que es la sabora. Sí, con sabora le pueden dar ese nuevo toque a todas las comidas. En realidad queda bien con todo, te diría. La pueden incorporar en las preparaciones como ingredientes y descubrir cómo los platos de siempre se vuelven mucho más sabrosos, solamente agregando así, un tequiti. Salsia, woquea, me encanta el término woquea. Salsia, woquea, hornea, grilla, lo que sea, porque el cielo es el límite, Gonzalo. ¿En serio? Sí, activá el modo sabora y creá. Dejá, dejáte llevar, dejáte llevar. Bueno, mirá, vamos a agregar más o menos unas dos cucharadas. Sí, queda bien con todo, la verdad. Dos cucharadas que yo se las voy a poner a ojo y cómo las calculo así, mirá. Una, dos. Dos cucharadas de sabora. ¿Por qué es rico que la sabora vos? Ponele mame, grita el otro. Pero con esto ya alcanza, es el toque de deliciosura que le vamos a dar. Ahí. Sí, la salsa, ¿entienden cómo va a quedar? Deli, deli, deli. Bueno, escuchen una cosa. Esto, es importante mezclarlo bien, la sabora con el líquido que ya tenemos en la cacerola, y antes de agregar el líquido, el mayor volumen que va a ser el caldo, ¿está? Porque en definitiva estos bifecitos los vamos a cocinar unos minutitos en un medio líquido que va a ser el caldo en conjunto con el vino, en conjunto con las sabores, con todos los sabores que se han generado acá. Ya el aroma que sale de acá, Dios me libre. Dios me libre. Bueno, así, chiquilines, como está esto, ahora sí, le bajo el fuego un poco. Así. Muy bien, y ahora, ahora sí, vamos a agregar el caldo. Escuchen una cosa, algo importante. No le voy a poner sal porque la sabora ya tiene bastante sodio, así que no va a ser necesario. Pimienta, sí. Y escuchen esto que es importante. El almidón de maíz lo agregamos a último momento, o sea, cuando ya estamos para servir el plato ahí. Considerando que necesitamos solo un minuto para cocinarlo al almidón, ¿está? Y que espese. ¿Por qué les aclaro esto y les hago tanto énfasis? Porque si nosotros ponemos el almidón, o sea, ponemos el caldo y a continuación el almidón, el almidón demora un minuto en cocinarse y ya está y espesa. Y yo lo que quiero acá es que el líquido, entre eso, el vino con el caldo, ablanden por completo la carne y que quede hipertierna, ¿está? Entonces le voy a dar como 10 minutos, dale que te dale, 10, 15 minutos si tengo de cocción, ¿está? Agrego una tacita de caldo que de repente se pueden transformar en más, ¿eh? Puede ser una y después de unos 10 minutos esto reduce a tal punto que tenga que agregar un poquito más de líquido. Puede ser, el hecho es que yo ahora, mirá, ¿ves? Es que está muy líquida la salsa, ¿no? Bien distinta a la que ustedes vieron en la foto inicial. Bueno, eso es por el almidón que vamos a agregar ahora en unos minutos. Yo lo voy a acelerar a este paso, obvio, porque estamos en la televisión y bueno, y la televisión te hace hacer todas las cosas a otra velocidad. Vos lo vas a cocinar 10, 12, 15 minutos, semi-tapado, pingui, con el fuego suave, suave a moderado como mucho, ¿está? Todo lo que has aprendido Nicolás Gómez también, ¿eh? Sí. Mucha cosita. Bueno, vamos a hacer rápidamente una ensaladita. Esta ensaladita es riquísima y fresquita. Ya se viene la época de las ensaladas frescas, ¿eh? Aflojale los sándwiches de huevo vos, porque si no... ¡Ay, sí! Bueno, pará, tengo papas, papas hervidas, nada, ningún misterio. Claro, no lo voy a hacer porque ya tengo preguntas. Peladas y cortadas, así las cocinamos. Y vos en tu casa te estarás preguntando, pero por favor, ¿cómo quedaron así tan cuadraditas, tan perfectísimas? Bueno, ¿por qué? Porque le echamos un chorro de vinagre al agua de cocción, ¿está? Eso hace que tus papas queden cocidas y queden todas cuadraditas perfectísimas y que no se rompan, ¿está? La cocción la vigilás igual, no es que hace eterna la cocción el vinagre, no. Solamente que vigilás, pero ya con otra intensidad. ¿Me explico? Entonces, lo que voy a hacer ahora es cortar, para que me lleve la tabla de la verdura. Ahí está. Vamos a cortar unos tomatitos cherry que están también muy lindos. Sumamos. Estoy re bien de tiempo, pero... Hace nueve años que todos los días lo mismo. No le des más de comer a Nicolás Gómez. Sí, seguro. Vamos a agregar los tomatitos acá. Ah, tenemos más mensajes. A ver, María. María San Juan. ¿Los ñoquis? Claro, bueno, no importa. Algunos ñoquis de los que hemos hecho acá. Mirá, Andresito, hace los ñoquis de ricota y de espinaca. ¿Los cuadraditos de limón? ¿Quién dice eso? Ah, vos. Ah, vos, Gonzalo. Pero tenés que decir, hola, soy Gonzalo de Paso de la Arena. Ahí está. Los cuadraditos de limón le gustan, pero no los hace, dicen. Bueno, pero tenés que hacerlo, Gonzalo, porque esa la consigna. Ah, no, no, ya sé. Y aparte vos te pasás cocinando otras cosas. Está, bueno. A ver, la receta. ¿La receta más qué? La receta. Ah, el tip de la polenta. Dice Andresito que un tip, un tip muy útil que le cambió. Ah, bueno, bastante importante. Para que te cambie la vida un tip. Es flor de tipazo. Ah. ¿Te piden que cocines polenta a raíz de esto? El tip de la polenta, de mezclar en frío y no más en forma de lluvia. Ah, qué bien. Qué bien. Yo también he aprendido muchas cosas de los televidentes, de que me han pasado sus propios piques, ¿eh? Claro que sí. Bueno, a esto le voy a poner un poquito de sal. Hemos hecho muchas recetas de los televidentes acá. Sí. Un poquito de sal y pimienta. Y ahora le voy a agregar un buen, pero buen chorro de aceite de oliva. Así. Mezclo y un puñado generoso de perejil fresco picaico. Y acá mezclamos. Mezclás en un recipiente que no es el plato donde vas a servir, ¿eh? No, así queda todo bien prolijito, bien divino. Esta ensalada me fascina. Me encanta. Voy a decir, pero son papas y tomates. Sí, me encanta. Me encanta, me encanta. Y con huevo duro, ¿cómo queda esto, Gonzá? Nos dormimos, ¿eh? Ah, que podríamos haber agregado un huevito. Y bueno. Ya está. Igual, te digo, esto me fascina, ¿eh? Bueno, la ensalada está lista. Vamos a terminar los bifes para que ustedes vean lo que sucede cuando agregamos el almidoncillo. El almidón de maíz disuelto en ese poquitito de vino, que puede ser agua perfectamente. Ahí está. Ahí está. Mirá. Sí, 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 sí. Está rabiosa la olla. Mezclálo bien, ¿eh? Mezclálo bien, que quede bien disuelto. Y ahora agregás... Primero mezcla un poquito. Ven que está bien líquido, ¿no? Bueno, agregamos. Tiqui, tiqui, tiqui. Y mirá cómo este líquido se va a transformar en una salsa cremosita. ¿Ya, mirá, mirá? ¿Ya sucedió? ¿Ya está? Bueno, acá es donde empezamos a contar un minuto. Un minuto revolviendo, sin parar, con el fuego bajo. ¿Está? Así, revolvemos, revolvemos. Y tenemos los bifecitos prontos. Esta carne ya está perfectamente habilitada para comer. Sí, ya está cocida, ya está todo perfecto acá. Solo un minuto para que la salsa no se pegue y se cocine. Nada más, ¿está? Ya veo por el monitor que son y 30, cosa que me tengo que ir. Me sacan a las patadas sin receta, pero no se preocupen. Porque se las dejo ahora en el Instagram donde ustedes me van a mandar. Ya voy, Valentín, ya voy. Donde van a dejar, me van a mandar el video, yo les dejo la receta. Arroba Cata de Palleca en Instagram, ¿está? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos con este platazo delicioso? Y mañana tengo un postre de Eli para compartir con ustedes, ¿eh? Sí, es un manjar del cielo lo que hacemos mañana. ¡Ay, qué rico! Chau, gracias a todos. Chau, 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 chau.